Hoy en la Historia Patria 10 de julio de 1850 El 19 de abril de ese año, 1850, se firmó el Tratado Clayton-Burler entre el Secretario de Estado de Estados Unidos, John M. Clayton, y el primer ministro de Gran Bretaña, Henry Lytton-Burler. El objetivo del tratado era establecer un acuerdo entre el expansionismo imperial británico y el destino manifiesto sureño norteamericano. En las pretensiones de ambas potencias para la construcción del canal interoceánico en el río San Juan, frontera compartida entre Nicaragua y Costa Rica. Pero había un tercer país que aspiraba a entrar en la carrera por ganar la partida canalera, Francia. En un día como hoy, el presidente Juan Rafael Mora definió la ruta a seguir como política exterior del país respecto de cuál era el proyecto más conveniente para nuestros intereses. El Congreso aprobó analizar aquel proyecto que mejor interpretaba el sentir nacional. La respuesta se dio hasta 1858, favoreciendo la propuesta francesa de Félix Belli.